La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente Me habla de la iniciativa de convocatoria que la tiene la Asamblea Nacional Constituyente La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente No habla de lo que es, no me habla del referendo consultivo Aquí no me está hablando del referendo consultivo Pero entonces cuando hay ese tipo de laguna en la misma Constitución La misma Constitución lo prevé en el artículo 71 En el artículo 71 del referendo popular Me dice que todas las materias de especial trascendencia nacional Podrán ser sometidas a referendo consultivo A referendo consultivo Por iniciativa del Presidente o Presidente de la República En Consejo de Ministros de acuerdo con la Asamblea Nacional Aprobado con el voto de la mayoría y sus integrantes A solicitud de un número no menor del 10% De los electores y electores inscritos en el registro civil electoral Aquí me dice a mí que toda materia de trascendencia nacional Tiene que ser consultada al pueblo mediante un referendo consultivo Pero debería traerme aquí una enciclopedia jurídica Para explicar todo lo que es el proceso constituyente Pero no tengo que traerme una enciclopedia, Jaime Aquí tenemos, lo muestro El libro de cuarto grado Venezuela y su gente, ciencias sociales De ciencias sociales Es un libro Que es de la colección Bicentenario De Hugo Rafael Chávez Fría Y Nicolás Maduro Moro Esto fue, esta es la cuarta edición De abril del 2014 Ahora, ¿qué le han dicho a los niños en cuarto grado? Aquí está el proceso constituyente Aquí está el proceso constituyente ¿Qué le dieron a los niños? Proceso constituyente Las constituciones cambian Porque la característica y la necesidad de los pueblos Cambian a través del tiempo Para elaborar una nueva constitución Se requiere un proceso constituyente En el cual participa el pueblo Indirectamente a través de diputados y diputadas Que eligen Para que los representen en una asamblea Pero también directamente Mediante referendo Los pasos de un proceso constituyente Lo indican en el diagrama de la página siguiente Este es el diagrama Este es el diagrama Y aquí me dice proceso constituyente ¿Y qué me dice primero? ¿Qué me dice primero? Referendo consultivo Eso fue en cuarto grado que le dijeron esto a los muchachos A los niños Por eso es que mi sorpresa De ver tantos muchachos jóvenes En las manifestaciones Pero yo te sugiero que resuma Porque si leemos todo No voy a leer No lo voy a leer No, no Era ese No podemos entrar sobre la polémica En torno al tema Jaime Era ese que tenía que leer Y este ahora sí más Aquí en quinto grado En quinto grado Le dijeron a los niños Quinto grado Colección bicentenario Hugo Rafael Chávez Fría Y este es del 2011 ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? La convocatoria la aprueba o la niega al pueblo Mediante un referendo consultivo Referendo consultivo ¿Qué le dieron a los niños en sexto grado? A los niños en sexto grado Le dieron Para iniciar legalmente Un proceso constituyente Convocar un referendo Para consultar al pueblo ¿Qué me dice? Aquí están los pasos En este diagrama ¿Y qué me dice? Referendo consultivo O sea Hay un procedimiento Que se lo vienen diciendo A los muchachos Pero pon atención Ok Ya eso ya es tema Que ha sido agotado En reiteradas oportunidades Aquí ya lo habíamos mencionado De lo que dicen los textos De esa colección bicentenaria La gran interrogante es La oposición Y los factores democráticos Así como la sociedad civil Que rechaza este tipo de convocatoria Por considerarla inconstitucional No han podido Señalar o indicar Si este proceso Se va a llevar a cabo O no se va a llevar a cabo Porque hasta este instante Hasta el día de hoy Hasta el momento en que tú y yo Estamos conversando Todo va a parecer De que el 30 de julio Se va a efectuar La votación De los nuevos constituyentistas Entonces ¿De qué vale Hoy en día A pesar de que se han mencionado Todas las irregularidades De que se han mencionado Que se saltaron El paso del referendo Consultivo De que se saltaron Todos los procesos Constitucionales ¿De qué vale Si igualito el gobierno Y las fuerzas políticas De la revolución Además de algunas instituciones Del Estado Como el Tribunal Supremo de Justicia Y el Consejo Nacional Electoral Pues llevan a cabo Todos los pasos Para que el referéndum Digamos La Asamblea Nacional Constituyente Sea conformada A partir del 30 de julio Dime tú Amigo De darse De darse Jaime De darse De darse Esas elecciones Esas elecciones De darse Esas elecciones Se estaría Fraguando Un golpe de Estado Al pueblo de Venezuela Pero eso se viene mencionando Desde hace tiempo Yorma Y entonces ya seríamos Pero todavía no ha habido Una reacción Digamos contundente Sobre lo que debería hacerse Y lo que no debería hacerse La reacción contundente La tenemos en la calle Todos los días Pero todos los días Pero fíjate En este momento En este momento Estamos observando Imágenes De el Tribunal Supremo de Justicia Con el defensor del pueblo Entre otras autoridades Tratando de decir De que lo que ellos Están haciendo Es constitucional Rechazando la postura De la Fiscal General De la República Rechazando la postura De la Asamblea Nacional Entonces Todos los días Va la gente a la calle Todos los días Están trancando las vías Han habido más de 70 muertos En todo el territorio nacional Pero ellos siguen trabajando Como si aquí en el país No está pasando nada Yorma Te corrijo Jaime 118 Bueno 118 Ajá Ahora En este preciso instante Mire Se está cometiendo Se está cometiendo Otro exabruto jurídico más Bueno ¿Cómo va a ser? Pero te pregunto No me digas lo que ya la gente sabe ¿Qué es lo que están haciendo Para que esto no continúe? Esa es la gran interrogante Lo que estamos haciendo Es tratar Cada día De que la gente Tome conciencia ¿Pero cuál conciencia? Si ya todo eso Lo han dicho todo el mundo Ya tienen Vamos para tres meses Se le está diciendo Todos los días Lo que está pasando Y la gente sigue creyendo De que aquí no está pasando nada Entonces Estamos tomando Estamos tomando La frase De Emilio Zapata Si el pueblo No tiene justicia El gobierno No tendrá paz Tendremos que hacer Tendremos que hacer de Venezuela Un estado ingobernable Hasta que el gobierno Termine de irse ¿Cómo? No pudiendo gobernar Ponlo en práctica Ponlo en práctica ¿Cómo lo haces tú Para que el pueblo No le deje paz al gobierno Y sea ingobernable? ¿Quiere que te lo ponga en práctica? Y lo dilo Lo que estamos haciendo Lo que se está haciendo Todos los días a la calle Todos los días entorpeciendo Y ahorita Lo que se está avanzando más Lo que se está avanzando más La sociedad civil Se está organizando Porque recuerda bien Jaime Que esto es algo Muy nuevo Para la sociedad civil La sociedad civil No estaba preparada nunca Para que un tribunal Supremo de justicia Para que una fuerza armada Para que un CNE Para que un gobierno Lo doblegara Y lo obligara A aceptar las condiciones Que le estaban imponiendo Y aceptando un golpe de estado Pero igual lo están logrando Lo están logrando Pero el pueblo Lo está digiriendo Porque es algo nuevo Lo está digiriendo Es más Los mismos políticos Están digiriendo algo nuevo Porque realmente En Venezuela No se vivió una situación de esta Y a cada momento Que se va digiriendo Se van creando Nuevas alternativas Nuevas luchas Nuevos mecanismos Pero ¿Cuánto tiempo Crees tú Que la gente puede aguantar Esta situación? Tenemos son tres meses Tres meses de lucha O sea Había empezado en 2014 Por error De que se cayó En el diálogo Cuando se cayó en el diálogo Fue que se paralizó Toda la lucha Pero si desde el 2014 Se hubiese seguido la lucha Te apuesto que ya habíamos salido de esto Pero ¿Qué pasó? Esa es historia Ya no puedes afirmar Que hubiera pasado Después de que hubieran continuado Eso no lo puedes definir En este instante Pero no podemos decir Si sí o no No, no Pero te estoy hablando del futuro No me hablan de lo que pasó De lo que hubiera pasado Hablame del futuro Ahora Retomando Porque el futuro no tiene los escenarios Tiene el escenario El día 16 Con un llamado a plebiscito Que no sabemos Qué trascendencia va a tener Porque eso no es Vinculante Entiéndase El término vinculante Que no necesariamente Eso va a aplicar En términos prácticos Sobre la decisión Que toma el pueblo Si está en contra O no está en contra De la Asamblea Nacional Constituyente Porque igual el gobierno Sigue impulsando Y sigue motorizando Para que la Asamblea Nacional Constituyente Se conforme Se integre Y sea Los dirigentes oficialistas Los que determinen Cuáles son los cambios Que tendrá la constitución De la República Bolivariana de Venezuela Si ese paso se da Si ese paso se da ¿Qué crees tú Que va a ocurrir en Venezuela? Pero lo que tú estás diciendo Sí es vinculante O sea Los especialistas En la materia jurídica Han dicho Ese plebiscito No es vinculante Es decir Que lo que determinen Las tres respuestas Que dé el pueblo Sobre las tres preguntas Que tiene planteada La oposición Para el día 16 de julio No necesariamente Va a ser acatado Por el Estado Eso es lo que se hace referencia Que no es vinculante Por favor Pero es vinculante Ya va Ya va Pero es vinculante Es vinculante según la constitución Porque aquí Las diferentes formas de participación Y no voy a caer En buscarlo Porque de verdad No lo tengo ahí Pero toda la La diferente Si se hizo un gobierno Que supuestamente Es participativo Una de las maneras De participar El pueblo Es mediante referendo Y mediante plebiscito Ahí está en la ley Y el plebiscito Perdóname que te lo diga Perdóname que te lo diga Usted es el abogado bárbaro Del programa Pero si Porque te lo han dicho Los especialistas Lo han manifestado Dicen Ese plebiscito No va a ser vinculante ¿Por qué no es vinculante? Porque en primer lugar Ese plebiscito Lo va a organizar La oposición La oposición Va a colocar Todas las maquinarias No la va a poner el CNE El CNE no va a participar En eso A pesar de que El artículo 71 Establece La forma de poder Consultar a la población A través de referentes Eso en primer lugar Pero el CNE No va a promover Ningún plebiscito Número dos Número dos Las máquinas Que se vayan a colocar Porque ya se están hablando De que van a ser 1.600 máquinas Por si usted no lo sabía 1.600 máquinas En el territorio nacional Y 108 En diversos países Del mundo Donde la gente Va a ir A depositar su voto Pero eso van a ser Lugares públicos Porque no les van a facilitar Instituciones educativas Las escuelas No van a estar disponibles Para eso Y no va a haber Una manera De poder determinar De que todos los votos Que integren O que ingresen A esas pequeñas urnas Que se van a ubicar En los lugares públicos Del país Sean de las personas Que aparecen En el registro electoral Permanente Porque no va a haber Forma ni modo De determinarlo A través de un cuaderno De votación O a través de una huella digital Porque esas máquinas No van a estar En funcionamiento Lo que significa Que muy a pesar De que sea Lo más transparente Posible Para el gobierno Eso no tiene Ningún tipo De validez Ni para el gobierno Ni para el Tribunal Supremo de Justicia Ni para el Consejo Nacional Electoral Entonces repito Te vuelvo a preguntar Y discúlpame Que te haya llamado Bárbaro en dos oportunidades Y te pudiera llamar A la tercera Si no responde La pregunta que te he hecho En este segmento ¿Cómo crees tú Que van a poder lograr Con ese plebiscito Que está planteado Para el 16? Que se detenga La Asamblea Nacional Constituyente Que las Fuerzas Armadas Comprendan De que lo que dijo La mayoría de la gente En ese plebiscito Es lo que ellos Deben acatar Y que se designen A los magistrados Del Tribunal Supremo de Justicia Y del CNE Y puedan asumir Sus roles Dentro de esas instituciones Dime tú ¿Cómo lo van a lograr? Una vez que el pueblo Se pronuncie Una vez que se pronuncie El pueblo Pues ya entonces Estaríamos hablando De un golpe de Estado Un golpe de Estado Pero estamos consultando Ok Pero estamos consultando Al pueblo El pueblo va a dar Su voto Y va a apoyar Esa Esa votación Esos resultados Ahora ¿Qué le toca al pueblo? Hacer valer sus derechos Con las calles Será tomar las armas Será Asaría luchar Por su Por su constitución Por su soberanía Por su democracia Será tomar las armas Y hacerse valer Estaba rodando por ahí Alguien que quería hacer Una Una Negociación Porque decía Que había que hablar Era con el dueño del circo El dueño del circo Supuestamente De aquí de Venezuela Es Raúl Castro Y entonces Él habló y dijo Que había que hacer Una negociación Era con Raúl Castro Dale Dale 50 mil barriles 50 mil barriles De petróleo diario Que dejar Condonarle la deuda Que tiene Darle El oro Que tienen allá Guardado Dejárselo Y para que Se retire Toda esa fuerza Invasora Que tenemos Y entonces Nosotros Sin poder Ir contra Maduro Eso lo estaba Proponiendo el señor Yo le dije Pero y por qué Será que aquí No tenemos Cómo salir de esto O sea Tenemos que pagar Para que nos abandonen Para que esta gente Se pueda salir Y sobre todo Lo que te puedo responder Es que el pueblo Tendrá que tomar Las armas Formarse una guerra civil Para salir de la dictadura Habrá que ver Si eso es factible O no es factible Porque hasta el momento Yo en los personajes Yo no veo claro El panorama Político de Venezuela Ni con el 16 Ni con el 30 Voy a leer algún mensaje De texto Tenemos por acá Buenas noches Jaime Es Mecha Un saludo a tu invitado De lujo El doctor Dior Mandinares Que también es mi amigo Saludos al buen amigo Mecha Buenas noches Amigo Jaime Imposible comprar Lo que tiene esa lista Porque por lo menos El 70% De los productos No se consiguen Marlon Chacín Desde Mérida Saludos al abogado Jorman Apoyo incondicional De nosotros Los jóvenes Y no tan jóvenes En nuestras pacíficas En nuestras protestas pacíficas Gracias por la lucha Pronto veremos La libertad De todos La mayoría De los que comen Por fuera Son comerciantes Y no asalariados Una respuesta Buenas noches Jaime Aquí en Capazón Centro Sector del municipio Y por Ramo de Lora Llegaron las cajas Del CLAP Las metieron A un depósito Y solo entregaron 42 cajas Al pueblo Ahora el pueblo Está saqueando Y hay policías Y los comerciantes Aumentan a medida Que aumenta el sueldo Para no descapitalizarse Dice Leonel Parra Tenemos que ir a un par de sí Vamos a ir a un par de sí Identificamos Esta es Línea de Fuego Por NET Televisión Conecta Contigo Ya volvemos Jó Conecta Contigo Gracias por ver el video.